¡Suscríbete al canal! Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar Soy caminante, camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Por todos los que sueñan con triunfar, echando el miedo pa' afuera Por todos los que buscan su lugar, sé que la batalla no acaba ya Dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual, soñando fuerte Y además, mi batalla es la única que hago Soy caminante, camisa tejana, sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol Subo el río a contracorriente, nadie me detiene, voy persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo al sol A contracorriente, y aunque caiga la tormenta, yo nunca pierdo la fuerza Este es mi lugar, persiguiendo, persiguiendo al sol Pero cuando me lloren las manos, no me lloren las manos Ellas me dirán por dónde ir, me dirán, me dirán Déjale mi huella en cada paso, ellas me enseñaron a vivir A contracorriente, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Ves siguiendo, ves siguiendo el sol